Como me mirabas Creí que eras mía Como me besabas A nada temía Para tu ternura La gloria pedía Y por tus caricias Tu Dios me creía Hoy por tus maldades Me arrastro y me humillo Por tus falsedades Serás mi enemigo Porque ten en cuenta Que yo te maldigo Y al cielo le pido Solo tu castigo Castigo Por ser ingrata conmigo Castigo Por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como niño Por querer verme sufrir De pena te has de morir De pena te has de morir Hoy envuelto entre las sombras de esta gruta, de esta gruta que es mi vida Con tu ausencia has formado un laberinto del que no puedo salir Si regresas con la luz de tu mirada yo me sentiré salvado Más te llamo y mis palabras son cortadas por el eco y es que no quieres venir Te llamo Solo el eco me responde por toda contestación Te busco En el negro laberinto que me pinta la obsesión Te grito La esperanza va muriendo dentro de mi corazón Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco respuesta para mi dolor Te grito Te grito Te grito Te grito Te grito Te grito